Nena de esa arma que el sol está que quema Nena de esa arma que el sol está que quema Pon tu tránsito y vamos pa' la playa Anoche Nena de esa arma que el sol está que quema Pon tu tránsito y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir a piscina por la hija en la vecina Veniendo por el corillo y almobriendo nuestra esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui malgarello que llamé la policía Y pa' lo que os salve de que la calle está prendida Sol y en la incendia, corriendo con la mía Modelando en la de ella con su copa prendida Porque te aducía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche se envía En hasta abajo poseía, en tembo y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Pensa que se baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama cola, la persona me la activa Sol y me salió pico Y después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema Pon tu tránsito y vamos pa' la playa No te tránsito y me salió pico Y después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema Pon tu tránsito y vamos pa' la playa Y corra la mía Solamente el duro es el que por diez años puede demostrarlo Díky 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 Dí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!